hola amigos bienvenido una vez a mi canal que les traigo hoy SQUIZER, bot mecánico botón feeder de Hugo Vapor quédense en el video que lo van a disfrutar, mientras tanto una caladita con el próximo de la revisión de Yahoo RDTA bueno amigos y así es como recibiremos nuestro SQUIZER, botón feeder de Hugo Vapor y bueno vamos a dar un vistazo a la cajita, marca de Hugo Vapor, código autenticidad para verificar bueno que contiene, el mod para batería 18650 o 20700, un adaptador y una batería de 10 mililitros hecho en Shenzhen por la gente de Hugo Vapor a ver que contiene adentro bueno, solo al destaparlo conseguiremos el mod, aquí con el nombre del modelo del equipo SQUIZER aquí el pulsador aquí podemos ver la rosca y el orificio para la subida del líquido por la parte inferior, no sé si se lee, diseñado por Hugo Vapor esta pieza que está aquí y al momento de destaparlo bueno, aquí conseguimos el pulsador ya les voy a hablar un poquito de eso la rosca bien sólida esto es un nylon hecho en impresión 3D y bueno, se destapa de esta manera que nos vamos a conseguir dentro vamos a conseguir un adaptador para baterías 18650 los polos por aquí, indicador de polos negativo y positivo vamos a sacar aquí la botellita botella de silicona muy suave con la rosca inferior también en metal y el nombre del modelo marcado aquí es SQUIZER los polos del equipo y toda la pletina interior vean si se logra ver ahí muy bien que tiene creo que es latón pero la conductividad hasta ahora a mí me ha funcionado muy muy bien pulsador a ver si logra verse así vean como el pulsador hace contacto con el cabezal que hace que suba el líquido y para bloquear que es una de las cosas que más me gusta del equipo simplemente subimos aquí y se abre una pestaña aquí en la parte de adentro que no deja que la pretina haga contacto haga contacto y se sube no se si logra verse y no y al bajarlo pues si nos da para que el mod funcione vamos a seguir viendo que contiene la cajita en el interior vamos a conseguir el manual y algunas especificaciones de la batería y el bloqueador es muy importante si van a usar este equipo ya que es un mod mecánico lo ideal es usarlo con baterías que tengan un alto amperaje diga sony btc5 o btc5a por lo menos o baterías 21700 o 2700 de marca reconocida con amperajes reales a los que marca anteriormente que más podemos conseguir tarjeta de garantía y dos cositas adicionales que me gustaron muchísimo una botella de silicón pero esta es color blanco la que trae por defecto es color gris oscuro y esta es color blanco con las mismas especificaciones mismas características misma suavidad silicón y esta botella que es botellas de rellenado para no tener que sacar la botella cuando esté montada cuestión que yo no uso mucho pero siempre es bueno que la incluyan y de hecho hay algunas marcas que la venden como adicional como funciona esto pues simplemente vamos a poner esto por aquí para mostrarles simplemente echamos aquí el líquido que tengamos y roscamos aquí arriba en el cabezal y bueno aquí vamos echando el líquido se supone que la botella está aquí abajo y cargamos la botella sin necesidad de sacarla terminamos de recargar la botella inferior la botella que está fuera en el mod sacamos y tapamos y no hubo necesidad de abrir el mod para hacer el rellenado a la botella fue un proceso un poco más lento pero la verdad que más limpio realmente bueno ahora ya le puse un poquito de líquido a la botella vamos a proceder a poner la botella para que ustedes vean la manera como como la botella de hecho lo podemos hacer con el mod cerrado y para que vean como ahí se nota vean como sube el líquido y el líquido se devuelve funciona perfectamente la botella un poco suave digamos para mi gusto más de lo más de lo que me gusta a mí pero hasta ahora no me ha dado ningún problema el mod me parece uno de los mejores botón feeder que he probado vamos a ponerle una batería 2700 sin adaptador aquí la pueden ver aquí la pueden ver negativo hacia arriba positivo hacia abajo y queda muy muy bien aquí de hecho las platinas se pueden ajustar un poco si queremos y si queremos usarlo con batería 1850 pues trae el adaptador que ya les mostré vamos a pasar a las conclusiones ya les digo lo que lo que pienso respecto al equipo en general ya nos vemos bueno amigos ya que en las conclusiones ya que está armadito y vean lo que lo tengo con el drop RDA con el pin botón feeder colocado y que parejita es la verdad es que me ha dejado asombrado este mod botón feeder el squeezeer excelente equipo en todo quizás si le le puedo sacar algo malo son muy muy pocas las cosas que puedo decir que que no me gustan de él pero bueno vamos a empezar a mencionar las cosas buenas del equipo me gusta muchísimo es muy liviano ergonómico a pesar de que una batería tiene la posibilidad de ponerle 18650 a 20700 y 21700 en este caso yo lo tengo con una 20700 la batería que le va muy bien la verdad es que dura casi todo el día usándolo va a 0.20 con dos resistencias pues dual coil a 0.20 la batería me dura todo el día subbando duro peso ergonomía excelente osea super ergonómico el equipo la conductividad es muy muy buena de verdad el bloqueo es no voy a decir que es perfecto pero es muy bueno vean que aquí se bloquea lo bloqueamos aquí no hay manera de que funcione se bloquea y simplemente ahí empieza a zumbar pues no gasto la mayoría de los equipos de los boton feeder no tienen no tienen bloqueo o bueno si yo creo que la gran mayoría digamos que un 60-40 el 40% si tiene bloqueo y el 60% no no viene con bloqueo hay que hacer un bloqueo interno que la verdad es que es bastante fastidioso en este caso lo trae aquí afuera y es muy muy fácil de manejar sobre todo para meterse en el bolsillo muy seguro en ese sentido si quizás pudiese decir algo que no me agrada del equipo es las botellas que son muy suavecitas el silicón es muy suave entonces al momento de hacer el rellenado de la botella y de colocarla si no tenemos experiencia manejando el equipo manipulando la botella siempre podemos botar algo de líquido al momento de estar colocando la botella básicamente eso con el adaptador se pierde un poco de conductividad pero tampoco es algo que se diga o sea yo siempre recomiendo usar el si tiene la opción de 20700 o 21700 usarlo con ese tipo de batería porque obviamente son una batería con mayor amperaje y bueno más seguras para usarlas en modo mecánico ehh que más podría destacar del equipo el grabado de verdad el grabado del nombre del equipo del modelo y todas las botellas vienen grabadas con el nombre super super bien me parece de verdad uno de los mejores mecánico botón fíder que hay actualmente por no decir el mejor pero para no entrar en digamos en polémica pues pero para mí es el mejor por todas esas cosas que he ido mencionando si la botella fuese un poquitico un poquitico más dura yo pienso que sería perfecto este 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 mod mecánico y zumba de verdad estoy super super contento con el equipo y me impresionó porque la verdad es que yo no esperaba que fuera tan bueno adicionalmente a eso bueno trae una botella de repuesto trae la botella de refill para no tener que sacar la botella de esta que ya esta montada aunque la verdad es que yo ni la he usado vean que esta nueva porque yo prefiero sacarla porque me parece mas rápido y no me complico mucho y saco la botella la relleno y listo pues pero si uno se va a la calle pues uno se puede llevar la botella grande ya con con una cantidad de liquido aunque la verdad es que esto eh alcanza fácilmente para todo el día para estar en la calle y bueno uno se lo puede llevar a la calle digamos de manera segura porque en el bloqueo eh la verdad es que yo pienso que uno tiene mas puntos negativos a destacar eh para mi es un equipo super super recomendado y vamos a darle una escaladita para que vean y sobre todo con el drop funciona y le queda super bien me gusta muchísimo esta pareja como se ve y también lo he probado por ahí con el de con el de Rabi también se ve muy bien eh pero me gusta mas como se ve con esto lo tengo bloqueado lo desbloqueamos y vean y vean y vean claro que tambien influye mucho el ato no? obviamente el RDA pero el equipo la conductividad el equipo todo la verdad que me parece super super bien el pulsador es super suavecito no no el recorrido no es tan largo es muy corto vean vamos a ver si se ve aquí bueno amigos la verdad que es super super concreto y fácil de hacer este video porque el equipo no tiene mayores complicaciones y y digamos puntos negativos a a destacar y fíjense aquí se lo voy a mostrar con el AMIS 25 por ejemplo para que vean que esta ahi a ras y yo creo que todavia pues se pudiese montar algo mas pero ya 25 es mas que suficiente eh en la rosca pues osea le entran facilmente en la rosca y en el latón que trae aqui atos de hasta 25 y queda muy muy bien en la integracion no se ve nada por debajo super super bien totalmente impresionado con este equipo y super recomendado espero que les haya gustado el video se suscriban al canal si no lo han hecho y nos vemos en el proximo video vamos a despedirme aqui con una nubecita o dos esta demasiado bueno de verdad bye amigos y and y y y y y y y y